Hay una afluencia de votantes, pues hasta el momento todo va en orden. ¿Cuál es el llamado a los ciudadanos que aún no salen a votar? Que salgan a sufragar, que salgan a meter su voto. ¿Espera que haya alguna contingencia en Iscotla? No, no, porque si no ya se hubiera visto desde la inicia de la mañana, pusimos mucho énfasis en esa zona y todo transcurre con normalidad. ¿Espera que de la misma manera se cierre? Sí, se prevé que así va a ser. Hasta el momento todo está en calma. Alcalde, ¿cómo inició la jornada electoral? Inició bien a la hora señalada por el Instituto Electoral de Tlaxcala. Están instaladas el 100% de las casillas en el municipio de Choctempa. ¿La votación comenzó a las 8 un punto o hubo un retraso? No, en algunas sí hubo retraso. Una se empezó a las 8 y media, una a las 9, pero a las 9 de la mañana todas las casillas ya estaban instaladas. Estamos viendo la presencia de la policía estatal en esta calle, está el consejo. ¿Sabes si está así en todas las casillas en el municipio? No, no en todas hay patrullas, pero sí en una que otra, eso ya lo determinó la seguridad estatal y yo saben el motivo. ¿Cómo se ha dado esta jornada? Ya van a ser la una de la tarde. ¿Cuál ha sido la participación de la ciudadanía? Pues en general ha habido mucha afluencia, está la gente saliendo a votar, todavía falta, vamos yo creo a la mitad, ni a la mitad, nada más han transcurrido aproximadamente 4 horas, pero yo creo que va a seguir habiendo afluencia de votantes. Al término de la votación, ¿habrá algún operativo que implemente el municipio? Sí, ahorita el municipio sigue operando con todos los policías, con los 100 que tenemos, y pues andan vigilando que se lleve a cabo la jornada electoral, pues bien. El llamado para la ciudadanía, lo que termina la jornada. Que salgan a votar, que salgan a votar, que sufrajen, este, por quien ellos quieran, pues. ¿Ya votó? Ya, ya, ya votamos aquí, mira, ya está el dedo.